... Estamos a 18 de septiembre de 2017 y hoy estamos en casa de Mercedes Mercedes la Rubia, sí una casa preciosa ¿Tía la silla? Sí, ahí siéntese en el rincón ¿Y usted se llama? Mercedes Martín Mirón ¿Y nos da permiso para publicar esto en Internet? ¿Nos da permiso para publicarlo en Internet? Sí A ver Mercedes, háblame de tu vida antigua ¿Cuándo naciste? El día 10 de junio Nací en el 40 Y a mí niñez ha sido muy activa No poderme estar piedra desde pequeñina Y así he seguido y así ya no estoy Total, yo tenía dos madres Una que me crió Y otra Que me parió No es que me llevara con mi tía porque no me quería Es que mi madre era muy buena Y mis tíos no tenían hijos Y los tíos me dieron a mí por estar Pero yo lo mismo estaba en un lado que estaba en otro Voy a hablar hasta los 9 años Hasta los 9 años ¿Cómo se llamaba tu madre? ¿Cómo se llamaba tu madre? Modesta Mirón Rufo Y mi padre José Martín Cabeza Y mi tío Nino Que es el que me crió Que es el que tengo ahí en la fotografía Y mi tía que se llamaba Delaida González Sanz Y mi tío Mirón Rufo Igual que mi madre Entonces yo estaba desde pequeñina Con mi madre que vivían por Bajo Lucula Y mi tía vivía de la plaza para allá Pero donde estaba mi madre No había nada más que dos muchachos Y donde estaba mi tía había tres muchachas Y yo siempre me estaba pegando Desde chiquenina Con uno que se llamaba Manolo Que vivía enfrente de nosotros Que estaba con otra tía Y mi madre la pobrecina Pues no verme pegarme con ellos Porque siempre salía el gallo por lo alto Que era yo Y me mandaba corriendo, corriendo a mi tía Tanto que la cogí Que ya no me quería venir de mi tía Y hace unos 8 años Estuve como una pelota Tan pronto a un lado Que tan pronto al otro Y ya dijo mi padre A mi tío Que o en su casa O en la mía Pero que así no estaba la muchacha Porque ni sabían si comían Ni si no comían Yo comía de Villalba Porque mi familia se ha criado Con los ricos ¿Y quién eran los ricos del pueblo? Los ricos del pueblo Era el médico Se llamaba uno Francisco El otro era el veterinario Que era don Emilio Juárez Y Francisco Paco Juárez Que se casó con la más rica del pueblo Que era el tío Gómez Y mi tío y una tía mía Pues estaba siempre de cría allí Desde Chiquirina Que se la llevaron cuando era guerra Y éramos todos allí Como familia Y entonces yo A donde mejor me pillaba De los bocadillos Y las comía Iba lo mismo Que la tía José de Marcos Al otro lado Y así estuve Pues hasta Fui a la escuela De la doña Petra Pero ahí fue muy poco tiempo Luego la abrió Felicísima Camacho Y ya a los ocho años O algo Me fui a la de Felicísima Porque a los nueve Me fui ya A Espezonal ¿Y qué es eso de Espezonal? Espezonal es Quitar el rabo De los pimientos Y era un día de niebla Y de frío Que no se podía Y entonces yo me fui Con una tía Que se llamaba Regina Que también tuvo La misma enfermedad que yo Y me sentaba Al pie de una latina Que me ponía Con agua Para que me calentara Y entonces Pues hacía mucho frío Y yo me pusieron Un mandilina Y un guardapié Y otro Otro pañuelo Aquí Como una mujer Ahora se la dicen Allá Pues a mí me vistieron Pues igual Y hacía mucho frío Y entonces mi tía Me decía Vete hija Meal Y ponte las maninas Delante del orín Para que te se Calienten las manos Y te la envuelve Luego al mandilino Y te pones Detrás de mí Que no te vea El encargado Y así Pasé el día Pero luego vino mi tía Hablar con mi padre Y digo Pero hermano ¿Por qué Dejas a esta criatura De ir a trabajar A los nueve años Que tiene? Y fue mi padre Muy cabreado Hasta mi tío Y no me dejaron De ir al otro día Y así estuve Hasta los nueve años Y medio Ya casi cerca De los diez Porque resultó Que salió Una Una plaza Para irse de vacaciones Aquí de Portugal Al ayuntamiento Y yo tenía una amiga Que no nos apartábamos Na, 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 na Y aquella la metían Por Félix Camacho Que se puso Luego de maestra En la escuela Y aquella decía Que si yo no iba Ella tampoco iba Entonces Félix Me tuvo que apuntar a mí Con las perrinas Que no estaba ganando Que ya estaba Sobre el algodón Como ese día O sea, eran diez años Y ya tenía Sobre el algodón Trabajando con ese día Pues ya mi tía me dejó Y entonces Se tenía que llevar camisón Nadie teníamos camisón La camisa de mi tía De la boda La preparé Porque yo siempre Estaba en real Siempre estaba haciendo algo Desde chica Me llamaban Mercedes la rubia En todos los días Y claro Pues de día gloria Pues hemos hecho Una poca Porque yo no me podía Estar quieta en casa La casa me se caía encima Y ya pues fui Nos fuimos al albergue Y traje una baile Aprendido Y ya pues Félix Camacho Con la jota del pueblo Y por ahí Nos llevábamos a su casa A aprender a bailar Unas pocas que cogimos Luego Lucio García Que era el alcalde Le gustaba mucho De ir por los pueblos Y ir a la plasencia Y ir a las excursiones Y ir a los sitios Y llevarnos a nosotros Y dar la vuelta al pueblo Muchas veces Siempre estábamos cantando Para ir para Y iba a ir vestidas Con el traje Y íbamos vestidas Todas con los guazapieces De antes Y los pañuelos de antes Nada más que Que antes Pues no teníamos Tanta manila Y nos poníamos el ramo Nos poníamos el trefenefa Y nos poníamos la pañoleta Y con eso Nos arreglábamos Éramos seis bailando Y las demás Todas tocando Y estábamos en la escuela De seis Por la noche Salíamos a tirar cacharros No había cacharros En el tiempo De las matanzas Nos íbamos A los tejados Bajos Y quitábamos las tejas Las rompíamos Pero no se las vais A tirar al cura Ah Siempre tienen que venir A tirar los cacharros A nosotros Y al cura Nunca se los tira Y entonces Le decían a las muchachas Muchachas Pues por qué No vamos a encarcular Y dice Ah no Yo no lo tiro La otra Que tampoco Digo Ah pues sub Y he tirado La bombilla Que tiene esta en su casa La mandamos a la amiga A su casa Con la bombilla Y vino con la bombilla Y como tiene dos puertas La casa al cura Pues abrió primero La primera Y fui Y la tiré Abriendo la segunda Pero había una alfombra Y no estalló Entonces Entonces dejamos Ay madre Y hemos perdido Una bombilla Vamos a entrar A por ella ¿Quién entra por ella? Mercedes Viene el ama del cura Como que no tenías Que ser tú Él salió corriendo Y me iba a casa A cenar Pero estando cenando Ha llegado La cría del cura Y ha dicho Mercedes ¿Qué estás haciendo Cenando? Que ha dicho el cura Que vaya Y entonces dijo Mi tío Pero vos ¿Qué has hecho ahora Hija? Si no te dejas de salir De todos los ríos Llegué Y dijo El cura Pensó hablar El cura Y yo todo el camino ¿Cómo me voy a organizar eso? Para yo Liarle Y que no me saque nada Ni que me castigue tampoco Y yo estaba cobrando entonces Un duro En los algodones Que yo estaba por el día Trabajando Y por la noche Lo estaba por ahí Liando Pero cosas leves todas Y ya dice el cura Mira Tienes que dar un duro Por descastigo Y digo Yo le voy a dar a usted un duro Con el trabajo Que me está costando Tengo ganas Coger el algodón Para ganar Un duro Si quiere usted Yo salgo a cobrarle A las hijas de María Que se la ¿Quién es las hijas de María? Las hijas de María ¿Quién hay aquí? Pasa, pasa ¿Quién es María? Las hijas de María Eran Una cofradía Que hicimos a la purísima Se va a quedar ahí esperando algo A ver si Ya Entonces ¿Qué jugabais de mozos? De mozos De muchachos Sería ¿No? ¿De mozos? Pues jugábamos Pues cuando estábamos en la escuela A lo primero Pero luego ya Hasta los nueve años Estábamos jugando Que si a la tanga Que si al burro Que salíamos corriendo Que salíamos corriendo Porque entonces No se había hablado Más que de la guerra Salíamos corriendo Unos secaderos Que había para allá arriba A por palos de tabaco Y nos llevábamos a jugar a la guerra Íbamos subiendo las puestas arriba Y el Ejece Que era una Carmen Pues Agacha por él Y se agachábamos Y íbamos bajando Por el otro lado Que vienen los contrarios Echarse el cuerpo de tierra También unos aviones Y todo lo que huías Desde cuando la guerra Pues era Al tres de raya A saltar Pero vamos Entonces Tu trabajo De ya un poco Ya más De joven ¿Qué era? Yo lo que hacía Era mucho coser Yo desde chiquenina Tengo el trapo ahí El choito Que le hemos hecho un cuadro De coser nada más Y de hacer diablurías A todo lo que pillaba Yo no me entretenía A jugar tontuna Porque aquello Era entretener el tiempo Yo te llamaba a la escuela Y no aprendí Nada más que sumar Como he servido Los demás Yo he tenido una tienda Y me he apañado Como he podido Y la maestra Siempre estaba liada Con nosotros Vamos a ver Ala Entrías bien la teta Ah Creo que acordaba Total Que íbamos a la escuela Y siempre se la estábamos liando A la maestra Tenía siempre Una caja de dulces De bombones Al lado de la mesa Y siempre nos estaba castigando Porque se nos quitábamos Tres o cuatro Y nos cerraba ¿Cómo era la casa Donde vivías? Pues la casa Como vivía Era Muy pequeña Según entraba Era una chimenea Y dos habitaciones Enfrente Que cogía la cama Pero ya no cogía un armario Y una besilla Ya no te cogía más En la habitación Teníamos que poner Cuerga ropas Para colgar las ropas Y para colgar las cosas Porque yo ya te digo Que he cosido mucho Desde chiquenera Y esas perrinas Me las gastaba yo En ropa para mí Y cosas para mí ¿Y qué comíais? Comiamos Mi tía nos preparaba Un bodrio muy bueno Con harina Agua Y patata Y en una sartén ¿Teníais platos y todo? No, no, no En una sartén Salía de la alambre Y en la sartén Los tres comíamos Y cuando teníamos Que poner un plato Para tres En aquella besina Que tengo allí Muchiquitina Allí poníamos El plato Y todos tres El que más hace prisa Comía más se llevaba Y el que menos comía Menos Un huevo frito Para allí ¿Y agua teníais? Agua teníamos que ir A un pozo beber Que decíamos Para beber ¿Y con qué? A las costillas Con un cántaro Al cuadril Otro a la cabeza Así por días Y si no Un cubo de agua lleno Desde allá abajo Desde por beber Hasta casa Y Y luego Para gastar La gente Que tenía por aquí Pozos Una tía Regina Que era Hornera Que era madre De una amiga mía Que se llamaba Sole Que se llama Sole ¿Y dónde guardabais El agua? El guagua Teníamos unos Para poner los cántaros Y luego Los cubos llenos de agua Delante Y con el agua De enclarar Fregábamos luego La otra vez Y luego ya se tiraba Aquel agua A la sucia del todo Y ya se quedaba otra vez Con la de aclarar Para ir ahorrando El agua Nosotros teníamos Una calleja muy grande Que bebíamos En una calleja Y allí en la calleja Dejábamos los cubos Y dejábamos las cosas Porque el tío Tenía una Cuando llegaba De trabajar Pues metía Las cosas en casa Del burro Por si llovía O cualquier cosa Y no se calara Cuando ¿Cómo hiciste Y novio? Pues yo no lo sé ¿Cómo me hice Novio? Nosotros éramos Una banda De la más divertida Del pueblo De la más traviesa De la más No nos conocían No más que por merced De la rubia Y Lorenza Lachata Que era otra amiga Y siempre estábamos Dando guerras Por ahí Por todos los sitios Tirando cacharros Revolucionando el pueblo Y en cualquier lado Que íbamos Al asuntamiento En cualquier lado Pues íbamos Revolucionándonos Y don Marcelino Nos castigaba Muchas veces Y nos castigaba Papeón Porque nos subíamos Encima de los púlpidos De los muebles ¿De dónde Que llamamos? La torre Subíamos para arriba Hasta el reloj Tocábamos las campanas Cuando queríamos Alborotamos 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 Y la nuestra banda Era una revoltosa Y entonces Le echaron ya Todas novios Y yo ya me quedé sola Me tuve que ir Con dos vecinas Que vivían allá arriba Y no sé ni cómo Ni de qué manera Y yo me hice Novio Del novio que tengo ¿Y cómo se llama? Jesús Bravo Rufo Y un día Veníamos del baile Y me dice He pedido una traje ¿De dónde iba a ir al baile? ¿Eh? ¿De dónde iba a ir al baile? A un frontón Que le llamaba Para carreteras Que es donde bailábamos Cuando eramos más joven Era aquí A un salón Gómez Que le llamamos Que tiene ahora Los pisos de baristas Y ese era el baile De las jóvenes pequeñas Cuando eramos más pequeñas ¿Y cómo bailabais? ¿Agarrados? Agarrados 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 Y algunos apretados Y otros sin apretados Y otros le ponían la mano Cada uno hacíamos lo que podíamos Y eso Me quedé sola Me fui con esas otras amigas Y claro Ya dice Hemos pedido la entrada En nuestra casa Digo Pero ¿y qué suena manda a vosotros Pedir la entrada En mi casa Sin contar con nadie? Porque en aquellos tiempos La que se echaba novia Novio Y luego se dejaba Madre mía de mi vida Lo que la criticaban Y lo que la preparaban Y lo que no Ya sí que me eché la manta encima Lo dije Digo Ya sí que me eché la manta encima Había ido a hablar con mi padre Para si dejaba hablar conmigo Y había ido a mi tío Para si le dejaba entrar en casa Y así me hice novio Sin saber por qué ni por qué no ¿Cuando el novio se iba a la mini ¿Qué hacía la almofada? En casa mi tío Y la que estábamos de luto Mucho más metía Pero ni iba a ir a bailar Ni nada ¿Y por qué? Ah Porque era la costumbre así del pueblo Y ya está Porque si no te criticaban Y los vestidos de antes ¿Cómo era? Pues cómo era Cada uno llevaba lo que podía Pero las nuestras pantas Eran de las mejores Con cachos de tela Cualquiera no lo hacía No lo hacía una Que se le llamaba La tía Rosa Que esa sí se dedicaba A costuras Pero otra que era La chanquina Que la llamábamos Y la llamábamos todavía La mujer Esa era modista Pero no la usaba No la usaba Pero a mí sí me usaba Y luego os aprendí Lo que pude Con una máquina Que tenía una vecina Allí enfrente Y entraba por la puerta De atrás Que tenía yo la llave Y yo me apañaba Y luego hacía Faldas y vestidos A otras muchachas Más chicas que yo Que no querían Trabajar en la vega Y no tenían Ni que perra A la matona Y yo les hacía La falda Y yo les hacía El vestido Y yo les apañaba Como fuera Me daban la peseta Y así se estaba Y me lo cosía Luego son cachitos ¿Y estabas Mucho tiempo de luto? Mi padre se murió A los nueve A los veinte años Y fue cuando ya Me tronchó la vida Mi padre Provecito mío Sin darse y saber Me pusieron de luto Unas medias espesas Me quitaron los pendientes Me quitaron el reloj Me pusieron un pañuelo Atado aquí Un manto grande Negro Encima luego No podía salir A la puerta de la calle A un recaudo Hasta los seis meses Ya a los seis meses iba Ya al año Me quité el manto grande Me quedé con el pañuelo chico Y me decían Mi tía y hija Y es que no podía salir Un ratillo por la carretera Un ratillo por la carretera Y salíamos un rato de paseo A algún sitio Pero mi marido Era poco paseo No podía estar más que en casa Así que así pasé ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues estuvimos así Pues tres años De luto De luto De luto Y si se juntaba con otro Y pues igual Serías Y cuando yo me casé Pues todavía estaba De luto Que iba a hacer mi padre A los tres años Y yo le dije a mi tía Que yo tenía que ir de blanco Que para eso había tenido Mucho cuidado Y yo tenía que ir de blanco A la boda, ¿no? De novia Y entonces me fui A Katia Celia Que era una alcaldesa Que tenía ropa Y me compré la tela Del vestido Me lo hicieron Me lo prepararon Y vine a tancar Mi sobra Con el vestido blanco Y regresé Porque las amigas Todas quisieron Ir cantando Y todo Por el otro lado Llegué Y me quitó mi tía El vestido blanco Y me puso el negro ¿Y la noche de boda? La noche de fuga Fue un desastre Porque vinieron unos fraceros Susos de sus tíos Y ni nos fueron a echar la ronda Ni nos fueron a echar na Nada más que él Con tanta ceguera quería Hacer todo lo que podía Y tanto que no hizo na Se quedó luego dormido Y no hizo ni la madre A las seis de la mañana Llego a su madre A pegar a la ventana A darle un poquito de café A su niño ¿Y qué, coño? O sea, que hay que decir una cosa ¿No? ¿Qué ha pasado? Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!